El Ayuntamiento informa de la reunión con la Asociación de Empresarios de Almonte. Corte de suministro en Almonte, mañana 21 de septiembre. Informamos de los anuncios en la sede electrónica. Asamblea extraordinaria dilusiona mañana jueves en la nave Tucán. Mesa de convergencia denuncia la utilización de la televisión pública. Día Mundial del Alzheimer, mañana en la plaza. Informamos de las novedades de la hermandad matriz. Asamblea de funcionarios del Sindicato de Policías de Almonte. Informamos del Grupo Joven de la Hermandad de la Piedad. Informamos del canal de WhatsApp de la Ciudad de la Cultura. Marcos Totti alerta de nuevos recortes y exceso de ratios de la educación pública de Huelva. Frescuelva y la Fundación TAU renuevan el convenio para impulsar el empleo de las personas con discapacidad intelectual de Huelva. El Hospital Infantalena multiplica su actividad quirúrgica en verano para agilizar la asistencia. El Consejo Regulador organiza el primer concurso técnico de especialización en vinos y vinagres del Condado de Huelva. CESIP llevará al SAS a los tribunales por el bloqueo de la Bolsa de Empleo y amenaza con movilizarse si no actualiza los listados para las contrataciones. Casi 4.000 alumnos inician las enseñanzas de régimen especial en Huelva. La Junta anuncia el visto bueno del Gobierno a modelo de pago para ampliar el terreno de Doñana con fondos europeos. Nuestro alcalde Paco Bella ha tenido una primera reunión con la Asociación de Empresarios Talmonte con el objetivo de acercar posiciones, trazar objetivos comunes y dar un nuevo impulso al comercio del municipio. La primera acción conjunta se centrará en la campaña de Navidad. Se van a crear grupos de trabajo para activarla desde todos los sectores y conseguir que Almonte se conviertan esas fechas en un centro comercial para la comarca. Por indicación del Departamento de Obras Tejiaza les comunicamos que se va a ejecutar un corte de suministro en Almonte mañana jueves 21 de septiembre con arreglo a los siguientes datos. Motivo obra municipal proyecto de mejora de las instalaciones en barriada polideportivo fase calles platonales entre calle Montoncilla, Platera y Dehesa. Afecta calle Huerta de la Cañada desde Rotonda de la Juventud hasta el Pocito incluido el Colegio y también la barriada del Polideportivo. Duración desde las 8 de la mañana hasta las 12 aproximadamente. El Ayuntamiento de Almonte a través de su sede electrónica ha publicado el anuncio número 4 de seis plazas administrativo los resultados provisionales del segundo ejercicio. Prueba práctica oposición con plantillas de corrección. Más información en la sede electrónica. Ilusiona publica en su página Asamblea Extraordinaria de Ilusiona mañana 21 de septiembre. Con el objeto de hacer una valoración de la gestión municipal durante los primeros meses de gobierno vamos a celebrar una asamblea que tendrá lugar el jueves 21 de septiembre a las 7 y media de la tarde en la nave Tucán. Es una asamblea de puertas abiertas para afiliados, simpatizantes y todos los ciudadanos que quieran asistir y acompañarnos. Nota de Mesa de Convergencia. Mesa denuncia la utilización de la televisión pública por parte de Paco Bella. Cambios en la estructura organizativa de la empresa, modificaciones en la programación de la televisión, veto a los grupos políticos de la oposición o restricciones de acceso a la institución pública. Son algunas de las medidas tomadas de forma unilateral por parte de la presidenta y concejala de Ilusiona, doña Antonia Pérez. Continúa diciendo Mesa pedido explicaciones sin obtener respuesta alguna, una actitud dictatorial y partidista que pone en entredicho la credibilidad de la televisión pública. Mesa de Convergencia informará de estas presuntas irregularidades al Consejo Audiovisual de Andalucía como órgano supervisor de los medios de comunicación a nivel autonómico para que tome cartas en el asunto, ante la falta de información por parte de la presidencia de la empresa. Según los portavoces de Mesa de Convergencia, Paco Bella está utilizando la televisión pública al servicio de sus intereses personales y partidistas, menospreciando a la oposición, que representa más de la mitad de los votos obtenidos en los últimos comicios. Los grupos de la oposición concluye, los portavoces representan a personas que tienen derecho a ser informadas por su televisión de forma plural y participativa, como venía realizándose en los últimos 12 años. Rocio del Mar Castellano y Manuel Arios denuncian que este servicio de comunicación entre medios públicos y privados supondrá un total de más de medio millón de euros de dinero público, que se pagarán con la última subida de impuestos aprobada por Ilusiona. La Asociación Afadoñana ha publicado mañana jueves 21 de septiembre la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias estaremos en la Plaza Virgen del Rocío de 11 a 1 para informar de todo lo que queráis saber sobre la enfermedad de Alzheimer y el funcionamiento de nuestro taller de estimulación cognitiva. La hermandad Matriz de Almonte ha publicado hemos compartido un agradable encuentro con representantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Carrión de los Céspedes. En 2025 cumplirán 100 años como filial de la hermandad Matriz y han querido avanzarnos los proyectos en los que comienzan a trabajar para celebrar próximamente esta importante efeméride. El Sindicato de Policías de Almonte ha publicado en el día de ayer la sección sindical. Dalmonte celebró las instalaciones del Teatro Salvador Tábora a su Asamblea de Funcionarios. En dicha asamblea se hizo un recorrido de los logros obtenidos por este sindicato para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del Ayuntamiento de Almonte. Además, se hizo una valoración de las últimas sentencias judiciales notificadas al colectivo de la Policía Local. Sentencias que vienen a ratificar los derechos exigidos por este colectivo y de las ventas que aún tenemos que conseguir. Continúa diciendo, desde ayer estamos calentando motores para las próximas elecciones sindicales. A la Junta de Personal Funcionario de este último Ayuntamiento agradecen a todos los afiliados su presencia y su participación. La Hermandad de la Piedad de Almonte ha publicado desde la Hermandad de la Piedad invitamos a todos los jóvenes de nuestro pueblo a formar parte de nuestro Grupo Joven. Inscríbete poniéndote en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o en el teléfono de la Hermandad. 641-06-8338. Más información en la página. La Ciudad de la Cultura de Almonte publica en redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y recibirás puntualmente toda la programación cultural. El número es 691-120-647. Más información en la página. El Coordinador Provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marco Stotti, ha lamentado este martes que el Gobierno del PP Andaluz condena a Huelva un nuevo curso de recortes de líneas educativas, ratios ilegales, déficits de profesorado y problemas de planificación. A pesar de la opacidad de la Consejería de Educación, ha explicado Totti, organizaciones sindicales en el ámbito educativo han conocido que este curso se suprimirán unas 300 clases en Andalucía, que se suman a las 1.457 clases suprimidas en la pasada legislatura, por lo que tacha de desastres de inicio de curso escolar, dejando morir a la educación pública mientras se derivan recursos a los centros privados y concertados. La Fundación TAU y la Asociación Orubense de Productores y Exportadores de Fresas y Frutos Rojos de la provincia de Huelva han renovado su convenio de colaboración por el que llevan dos años impulsando la formación específica y la integración laboral de las personas con discapacidad intelectual que tienen el apoyo de TAU entre los asociados de la entidad hortofrutícola. La firma la han protagonizado la delegada de la Fundación TAU, Rocío Maestre, y el presidente de Freshuelva, Francisco José Gómez. La delegada definió el acuerdo como un nuevo paso para TAU nuestra vocación transversal. Es palpable nuestro interés en ser parte activa del cambio social en la ciudad y en la provincia de Huelva. Crecer en la actividad quirúrgica y aumentar el volumen de operaciones, agilizando así la asistencia, que han sido los objetivos que se han propuesto a los profesionales del bloque quirúrgico del Hospital Infantalena durante los meses de verano. Con este fin, desde la organización del centro se ha desarrollado un programa de refuerzo de la actividad que ha permitido incrementar el volumen de sesiones quirúrgicas disponibles durante julio y agosto en varias especialidades, mejorando así la rapidez y calidad en la atención que se presta a los pacientes. El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Protegidas Condado de Huelva, Vinagre del Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva organiza la primera edición del curso técnico de especialización de vinos y vinagres del Condado de Huelva, cuyo plazo de prescripción comienza hoy miércoles a través de la web docondadodehuelva.es. El programa se llevará a cabo durante tres días, incluyen sesiones teóricas, visitas a bodegas, pagos, catas y talleres. El objetivo de este curso es la capacitación técnica de equipos directivos y la hostelería, personal de vinotecas, tiendas especializadas y cocineros con interés en los vinos y vinagres amparados por el sello de calidad de la DOC Condado de Huelva. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud emprenderá acciones legales contra el SAS en los tribunales por la paralización de la Bolsa de Empleo Temporal y el consiguiente prejuicio a los profesionales. El sector de sanidad de Excesiva Andalucía critica que con este bloqueo el SAS incumple el Pacto sobre Sistemas de Elección de Personal Temporal suscrito entre la Administración Sanitaria y las organizaciones sindicales presentes en mesa sectorial. La Central Sindical ha anunciado que además de las acciones legales tiene previsto trasladar este incumplimiento de la actualización de la lista al defensor del pueblo andaluz y las consecuencias que esto ocasiona para los aspirantes. El Delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Carlos Soriano, ha informado de que un total de 3.993 estudiantes de música, danza, arte, dramático, diseño, idiomas y deporte inician el curso en 15 centros educativos atendidos por 261 docentes. Soriano ha visitado el Conservatorio Profesional de Música Javier Perianes en la capital unubense. Del total de alumnos, en torno a 1.500 ha comenzado el curso en seis conservatorios, cuatro de ellos de carácter elemental y dos de carácter profesional. La Junta de Andalucía ha anunciado este martes que ha recibido el visto bueno del Ministerio de Hacienda al modelo de pago propuesto por la Administración Autonómica para la operación de compra de 7.500 hectáreas de la finca Beta La Palma, ubicada en la Puebla del Río para ampliar la superficie del Parque Nacional de Doñana. Así lo ha asegurado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Ejecutivo Andaluz, Ramón Fernández Pacheco, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno una semana después de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciase esta operación que pretende financiar mayoritariamente con fondos europeos complementados con fondos propios en unos porcentajes aún por definir. Y en cuanto al tiempón al monte, para mañana jueves se espera cielo muy nuboso, probabilidad de precipitación del 20% y temperaturas que irán desde los 14 de mínima hasta los 26 de máxima. En Matalascañas, el estado del cielo será de muy nuboso y el viento soplará moderado, oleaje de débil a moderado y temperatura máxima de 25 grados, con sensación térmica de suave. El Ayuntamiento informa de la reunión con la Asociación de Empresarios de Almonte. Corte de suministro en Almonte mañana 21 de septiembre. Informamos de los anuncios en la sede electrónica. Asamblea extraordinaria de ilusión a mañana jueves en la nave Tucán. Mesa de convergencia denuncia la utilización de la televisión pública. Día Mundial del Alzheimer mañana en la plaza. Informamos de las novedades de la hermandad matriz. Asamblea de funcionarios del Sindicato de Policías de Almonte. Informamos del Grupo Joven de la Hermandad de la Piedad. Informamos del canal de WhatsApp de la Ciudad de la Cultura. Marcos Totti alerta de nuevos recortes y exceso de ratios en la educación pública de Huelva. Frescuelva y la Fundación TAU renuevan el convenio para impulsar el empleo de las personas con discapacidad intelectual de Huelva. El Hospital Infantalena multiplica su actividad quirúrgica en verano para afilizar la asistencia. El Consejo Regulador organiza el primer concurso técnico de especialización en vinos y vinagres del Condado de Huelva. CESIP llevará el SAS a los tribunales por el bloqueo de la Bolsa de Empleo y amenaza con movilizarse si no actualiza los listados para las contrataciones. Casi 4.000 alumnos inician las enseñanzas de régimen especial en Huelva. La Junta anuncia el visto bueno del Gobierno a modelo de pago para ampliar el terreno de Doñana con fondos europeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!